Oh ah, oh ah, oh ah, lágrimas no más Contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Pero contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Oh ah, oh ah, oh ah, lágrimas no más Sé que estás destrozada, se te nota en la mirada Cansada y abatida, con la esperanza perdida Que el amor no vale nada, pero estás equivocada Te han causado mil heridas, pero ahora estoy en tu vida Oh ah, oh ah, oh ah, lágrimas no más Contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Pero contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Sé que estás destrozada, dolida, maltratada, no crees en promesas ni cuentos de hadas No vine a prometerte, no, no señor, yo vine a quererte Pa' darte amor, pa' darte amor, tratarte como solo trata un varón Pa' mí tú eres la reina y un servidor Sé que estás destrozada, se te nota en la mirada Cansada y abatida, cansada y abatida, pero ahora estoy en tu vida Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, lágrimas no más Contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Pero contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Lo cual Pídeme la luna y te la bajo Pídeme un tesoro y te lo traigo Pídeme que me sumerje en ti Y que navegue en tu regazo Y que te bese muy despacio Pídeme que te deje mi vida Pídeme que muera entre tus brazos Pídeme que sea yo tu aire Que al respirarme muy profundo Ya no me olvides ni un segundo Y pídeme Que sea un loco por tu amor Y pídeme Que sea siempre tu obsesión Y pídeme Que sea fuego abrazador Que me enamore día a día Y que te llene de pasión Y pídeme Que yo te quiera sin pudor Y pídeme Que yo te olvide sin temor Y pídeme Alguna escuela y te la doy Yo te regalo el firmamento Por una noche del sol Pídeme 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 un concierto De sonrisas Pídeme Pídeme que sea Poesía Pídeme hasta el centro De la tierra Y que aunque me queme las manos Te lo daría si quisieras Pídeme Pídeme una copia de mi ser Pídeme la llave de mi cuerpo Pídeme el misterio inexplicable De no poder estar sin ti Y ni siquiera hay un instante Pídeme Y pídeme Que sea un loco por tu amor Y pídeme Que sea siempre tu obsesión Y pide, pide Y pide, pídeme Que sea fuego abrazador Que te enamore día a día Y que te llene de pasión Y pídeme Que yo te quiera sin pudor Y pídeme Que yo seguí de sin temor Y pídeme Que la vida estrella y te la doy Que te regalo el firmamento Por una noche de tu sol La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Si fuera yo bailo contigo Porque me gusta tú Si fuera tú bailo conmigo Porque yo sé que bailo bien En una rumba no hay fronteras Cuando se quiere echar un pie Baila conmigo si quieres Gozar la vida Y como ves Si fuera yo te bailaría Toda la noche sin parar Si fuera tú aceptaría Porque lo voy a disfrutar En una rumba no hay fronteras Vente a mi vera y vamos allá Baila conmigo si quieres Gozar la vida Y nada más No, no, no Esto es pa' los blancos Me ¡Vacílalo! Mi string Andres Andres Él, 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 él Él, él Él, él, él Vente a vacilar Él, 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 él Oye, y como gozar Nada más, café con pan, ve lo mismo que este, pa'quim, quim, 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 pa'quim, quim, para él Baila conmigo si quieres, gozar la vida y nada más Gozalo, sé que tú puedes, báilala que la rumba no va a acabar Baila conmigo si quieres, ay pero gozá la rumba, te digo vente pa' acá Gozalo, sé que tú puedes, vente ya nena y conmigo vas a gozar En mí se siente la felicidad, conmigo y con nadie más Es que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé conmigo y nada más Si fuera tú me bailarías a casa Es que no sé, no sé, no sé, pensar conmigo y nada más Es que no sé, no sé, no sé, dedicar Es que no sé, no sé, pensar ya, digo y nada más Un día, y es que contigo yo he encontrado mi felicidad Baila conmigo si quieres, no sé, que tú puedes Baila conmigo si quieres, baila conmigo que si fuera yo Baila conmigo sin gold Y hoy te digo que no Baila conmigo si quieres Y un pasito para acá, un pasito para allá mi amor Baila conmigo si quieres Si fueras tú, bueno lo digo, yo bailo conmigo Apriétame Roddy ¿Y cuál es el video? Con, 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 con Esto es puro Es que la rumba está sabrosa, mira, ven acá Es que la rumba está buena, no lo vas a negar Es que la rumba está sabrosa, mira acá La madrugada entera, mira, toda la noche yo te voy a bailar Es que la rumba está sabrosa, mira acá La pilla está sabrosa, ven, que ven, que ven, que ven, que ven Es que la rumba está sabrosa, mira, ven acá Nena, y no la dejes pasar Aquí, aquí, aquí Quiero decirte una palabra Que describa lo que siento Pero el verbo aquí en mi alma Habla con el sentimiento Y no comprendo Es que cuando tú no estás todo es silencio Todo es silencio Quiero darte una canción Tu melodía con mis versos Mi corazón la percusión Que goza cuando yo te siento y te confieso Si en el futuro tú no estás yo me regreso Yo me regreso Quiero decirte que sin ti el cielo no escampa Y si no estás se hace más triste mi canción Quiero decirte que mis pasos se demoran Porque mi vida si a mi lado tú no estás No es el mismo caminar No es el mismo Si tú no estás No es No es el mismo caminar Ay no, 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 no No, 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 no estás Quiero robarte una mirada La sonrisa de tus ojos Y que se arrime aquí en mi alma Mientras que yo me enamoro Pero es que me antojo El manantial de tu mirada es mi tesoro Es mi tesoro Quiero decirte que sin ti el cielo no escampa Y si no estás se hace más triste mi canción Quiero decirte que mis pasos se demoran Porque mi vida si a mi lado tú no estás No es el mismo caminar No es el mismo Si tú no estás No es No es el mismo caminar Ay cuando no estás No es el mismo caminar Que no es el mismo Si tú no estás No, 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 no es No es el mismo caminar Cuando no estás Cuando no estás Quiero decirte una palabra Pa' que tu corazón se abra Y me deja entrar Me deja entrar Me deja entrar Me deja entrar En una palabra lo que siento Para conquistar tu corazón Y al decirla llegues a amarme A la medida de mi ilusión Quiero decirte una palabra Pa' que tu corazón se abra Y me deja entrar Me deja entrar Me deja entrar Me deja entrar Quiero decirte Que no sé qué me hiciste Tú mi poema y canción Quiero decirte Un gran sentido a mi vida le diste Me deja entrar Me deja entrar Quiero decirte Te veo y respiro amor Quiero decirte Enamorado estoy Quiero decirte Tantas cosas que hoy Quiero decirte Pa' ti Pa' ti mi espalda Pa' ti Pa' ti mi amor bajo tu falda Pa' ti mis manos Pa' ti mis noches de verano Pa' ti mis sueños Pa' ti mis números pequeños Pa' ti mis velas Pa' ti las luces de mis velas Pa' ti mis ojos de candelar Pa' ti las uñas de mis dedos Y mis enredos Solo pa' ti Solo pa' ti Dime que sí, sí, sí Que soy pa' ti, ti, ti Dime que sí, sí, sí Que soy pa' ti, ti, ti Que estoy temblando A puntito de morir Dime que sí, dime que sí Que soy pa' ti Pa' ti mi pelo Pa' ti el infierno de mi cielo Pa' ti mi cueva Que si la nieve ya no nieva Deja que llueva Agüita fresca pa' ti Pa' ti pa' siempre Lo que tú quieras de lo mío De lo que das por derecho Porque te quiero a cuerpo entero Sobre mi pecho Te quiero porque soy pa' ti Dime que sí, sí, sí Que soy pa' ti, ti, ti Dime que sí, sí, sí Que soy pa' ti, ti, ti Que estoy temblando A puntito de morir Dime que sí, dime que sí, dime que sí, sí, sí Que soy pa' ti, ti, ti Dime que sí, sí, sí Que soy pa' ti, ti, ti Ay, que estoy temblando A puntito de morir Dime que sí, dime que sí, sí Veo tus palabras en el aire recorrer el viento Tus ojos en el cielo que me mojan de arrepentimiento Sueños que quiebran el camino y el tiempo Sueños pintados de ayer Sueños desde querer Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo Siento la nostalgia y el dolor yo mismo me castigo Siento pasión que brota de un manantial de amor Es prueba tan solo una gota para poder decir que Vivo Por mil susurros que matan Por una caricia que agota Vivo Por una mañana distinta Por todas las noches que asombran Por el día en que naciste y las veces que te nombran Yo vivo Sé que por caprichos de la vida ya no estás conmigo Contigo era rey ahora soy un mendigo Que cumplió su condena Que cumplió su castigo El tiempo que perdí ya no lo recupero Todo lo que pasó ya no tiene remedio Y desde hoy para ti Y por siempre Vivo Por mil susurros que matan Por una caricia que agota Por una mañana distinta Por todas las noches que asombran Vivo Por el día en que naciste y las veces que te nombran Vivo Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo Siento la nostalgia y el dolor yo mismo me castigo Siento pasión que brota de un manantial de amores Prueba tan solo una gota para poder decir que Vivo Por mil susurros que matan Vivo Por una caricia que no se esconde Vivo 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 Porque no quiero estar solo Por ninguna razón o motivo Vivo Si el mundo se me hace pequeño Pues yo lo comparto contigo Vivo Y muchas cosas más Que solo valen la pena Vivo Si las tengo contigo Y por eso vivo yo Vivo Tan vacías estas calles sin tus besos Y camino sin camino Que me lleve a tu encuentro Que fue de esos días presos De caricias y de amor Donde todo vuelan risas y pasión Tengo todo pero no te tengo aquí Mis canciones ya no quieren escribirse más sin ti Solo viene la melancolía Apaga mi ilusión Y no hay vida que yo viva sin tu voz Quieres más Que un día de sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella Ni mirada que se encienda Sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo Si te quedas Solo dime con qué sueñas Y te lo cumpliré Sé que mi alma se me va Si tú no estás No me queda fuerza adentro Que me haga respirar Congelemos en el tiempo Esta oportunidad Y vivamos un eterno suspirar Estoy ciego, sordo y mudo Sin tu amor Ya no sé si existe alguien Viendo a mi alrededor Quiero que estés a mi lado Justo en cada despertar Dime que era un sueño Y que puede pasar Quieres más Quieres más Que un día de sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella Ni mirada que se encienda Sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo Si te quedas Solo dime con qué sueñas Si te lo cumpliré No hay espacio Pero si no estás Sin ti ya nada Sigo a amar En tus brazos se debe la Mi amor No me entregues tu adiós Quieres más Que un día de sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella Ni mirada que se encienda Sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo Si te quedas Solo dime con qué sueñas Si te lo cumpliré Quieres más Que un día de sol Hay que todo el amor No hay noche sin tu estrella Ni mirada que se encienda Sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo Si te quedas Solo dime con qué sueñas Si te lo cumpliré Día del sol Hay que todo el amor No hay noche sin tu estrella Ni mirada que se encienda Sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Me vuelvo a caer Lo doy todo Si te quedas Solo dime con qué sueñas Si te lo cumpliré Día del sol Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Eres más Oh no No somos tan diferentes Pero a la vez la envidia de gente que no soporta que nuestro amor sea verdadero Hay una que otra vez que hemos discutido, pero normal cuando dos se aman Hay pocas nueces y tanto ruido Sé que no soy perfecto, que no te digo a todo momento Que te amo tanto, que eres la reina de mis deseos Pero quiero que sepas que eres más, mucho más Eres mi voz, eres mi fuerza, eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol, eres mi luna, eres la niña que me lleva a la locura Lo eres todo para mí, mi razón de vivir Siempre tú te aprovechas para mirarme de esa manera Con esos ojos enamorados que me condenan Si surge algún problema, eres la primera que da la cara Por defenderme darías la vida y lo que haga falta Sé que no soy perfecto, que no te digo a todo momento Que te amo tanto, que eres la reina de mis deseos Pero quiero que sepas que eres más, mucho más Eres mi voz, eres mi fuerza, eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol, eres mi luna, eres la niña que me lleva a la locura Lo eres todo para mí, mi razón de vivir Cuánto amor hay en mí, porque tú estás ahí Entregándolo todo para hacerme feliz Si pudiera volar, te querría mostrar Eres más que el universo Eres mi voz, eres mi fuerza, eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol, eres mi luna, eres la niña que me lleva a la locura Eres mi luna, eres mi luna, eres la niña que me lleva a la locura Lo eres todo para mí, mi razón de vivir Voy a ver si el viento logro despojar Si le agarro una mentira y nada más Voy a ver si existe alguien, alguien que cuando yo falle Pues te quiere acortejar Y es que me quemo por dentro de pensar Que otro quiera tu sonrisa enamorar Es que hay lobos a la vista que se la dan de bromistas Que me quieren desafiar Como es tan bella que quieren dar rosas y estrellas de aquel lugar Donde soñamos la eternidad y donde juramos la invencidad Como es tan bella que voy a dar rosas y estrellas de aquel lugar No es cosa fácil poderla amar Es que es tan bella, es mi realidad No dudo que tu conducta es ideal Pero hay gente que no sabe respetar Se la pasan comentando Del vecino mal hablando Que si no sirve pa' nada Si es porque si aquello Tu me dices que no importa y es verdad Lo que comenta la gente en realidad Nuestro amor es invencible Es hermoso e incompatible Así que no hay que dudar Como es tan bella que quieren dar rosas y estrellas de aquel lugar Donde soñamos la eternidad y donde juramos la invencidad Como es tan bella que voy a dar rosas y estrellas de aquel lugar No es cosa fácil poderla amar Es que es tan bella, es mi realidad Como es tan bella que voy a dar rosas y estrellas de aquel lugar Es que hay gente que no sabe respetar Se la pasan comentando Como es tan bella que voy a dar rosas y estrellas de aquel lugar Me desestabiliza pensar que otro quiera Tu sonrisa a enamorar Como es tan bella que voy a dar rosas y estrellas de aquel lugar No es cosa fácil poderla amar Es que es tan bella mi realidad Como calmar la ansiedad de su piel Diga como ocultar la verdad de su ser Dígame usted señora Si de carne somos Como evitar cuando llegue el amor La caricia, una flor, los detalles Dígame usted señora Si yo a ella la adoro Disculpe tanta confianza Pero es preciso Hoy decirlo todo Por qué incurrir en la falta Por qué robarle al mundo La luz de nuestras almas No la juzgue, comprenda Que antes fue tierna Se también amó Y hoy le toca a ella No la juzgue, comprenda Quizás fue en primavera Cuando la luz del sol Rosó su cabellera Quizás fue en primavera Como calmar la ansiedad de su piel Diga como ocultar la verdad de su ser Dígame usted señora Si de carne somos Como evitar cuando llegue el amor La caricia, una flor, los detalles Dígame usted señora Si yo a ella la adoro Vaya un pecado más grande Creo que es justo Entregarlo todo Cumplir con lo que Dios manda Es dar la bienvenida Al fruto de su carne No la juzgue, comprenda Que antes fue tierna Que antes fue tierna Usted también amó Y hoy le toca a ella No la juzgue, comprenda Quizás fue en primavera Cuando la luz del sol Rosó su cabellera Quizás fue en primavera Comprenda Comprenda No la juzgue, señora Comprenda 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 Y usted señora Óigame Es que ha llegado la hora De decirle la verdad No la juzgue Usted también sintió Comprenda Que en la carne cuando llama No existe freno Ni cadena que baja Y por eso le digo que No la juzgue, por favor No Comprenda Para que tanto problema Si antes de los nueve meses Toda la familia se entera No la juzgue Si ella quiere amar Comprenda Usted sabe que cuando se ama En realidad Se entra en el alma Sin condición Ni falsedad Oiga que swing Baja, baja, baja Que esto no baila Pique con Shakira Lo baila Pitbull con Paulina Lo goza la chiqui El gordo Y la flaca Toda la semana Y el ton que te traigo Con guaco Lo meñeque loco Su muchacho Baja, baja, baja Y agacha y ataca Que estamos hasta abajo Hasta la madrugada Baja No te quedes con las ganas Pon la rodilla Por encima de tu barriga Pa' que te portes mal Con tu doggy style Regala voz a tus amigas No hace falta Que te pongas tan bonita Pero si que tengas Muy poca ropita Siempre tan sensual Quieres bajar Más se te nota en la cara Baja, baja, baja Que esto no baila Pique con Shakira No baila Pitbull con Paulina Loco Lo que pasa la chiqui El gordo Y la flaca Toda la semana Y el ton que te traigo Con guaco Lo meñeque loco Su muchacho Chiqui, chiqui, chiqui Baja, baja, baja Y agacha y ataca Que estamos hasta abajo Hasta la madrugada Baja, baja, baja Hasta que la música pare Baja, baja, baja Hasta que las luces se apaguen Shout out, feel the sound Always dance around Montadita en la barra Pa' que vayas calentando los motores Bájate y voltea pa' que te enamores Esta explota Manda más que un frac No te cambio por nada Baja, baja, baja Que esto no baila Pique con Shakira Lo baila Pitbull con Paulina Lobos a la chiqui El gordo en la flaca Toda la semana Y el ton que te traigo Con guaco Lo meñeque loco Su muchacho Baja, baja, baja Y agacha y ataca Que estamos hasta abajo Hasta la madrugada Cuando empiezas a bajar La pista toda se raja Y es que no hay piso que aguanta Cuando tu cuerpo trabaja Baja, baja, mami Baja, pum, pum Bájalo enseguida Quiero que esta noche sepas Que ya no hay salida Baja, pum, pum Bájalo enseguida Mi vida A medianoche Llegó la magia Y que todo encaja Encaja Supe que tu eras mami No te puedo dejar ir Como cabrera en primera Que todo lo ataja Y batea Baja, pum, pum, pum Bájalo enseguida Ese pum, pum Que marea Marea Baja, pum, pum, pum Bájalo enseguida Como una gota gotea Yo soy tu Quijote Tú mi dulcinea Ay, pásame el capote Pa' ver quién te torea Contigo bailando En la pista El mejor bailarín Cogea Yo soy tu Quijote Tú mi dulcinea La veo bajando Ella quiere que la vea Que la vea Ella Sola, baja Sola, solita Solita se baja Sola, sola, baja Sola, solita Ella, solita se baja Súbete a la mesa Ponte los tacones Que se vayan todas las preocupaciones Suéltate el cabello Mueve la cadera Yo te pago todo Guarda esa cartera Baja, baja Hasta mañana Baja, baja, baja Como hace Rihanna No pierdas el tiempo Que ataca Get down No te queda más remedio Que bajar Baja, baja, baja Que esto lo baila Pique con Shakira Lo baila Chiqui, chiqui, chiqui Lobos a la chiqui El gordo Y la flaca Toda la semana Y el ton que te traigo Con guaco No me caigo Con su cacho Con guaco Baja, baja Y agacha Y ataca Que estamos Hasta abajo Hasta la madrugada Cuando el amor Se basa en el interés Aparecen Los chulos Y las chulas Estaba convencido Que me demostrabas Un amor real Que solo aparentabas Haciendo que cambiara Hasta mi actitud Siempre fuiste Todo lo que idealizaba Y aunque día a día Yo lo intentaba Terminaba solo Cargando esta cruz Y ahora mírame Creíste que iba a estar Todo el tiempo a tus pies Sácate la tijera Y te corté con papel Ya tú no estás de moda Mira quién brilla ahora Creíste que iba a estar Todo el tiempo a tus pies Estabas en penthouse Y bajaste a PB Ya tú no estás de moda Mira quién ríe Vas, vas Corriendo pa' allá Corriendo pa' acá Te tengo en zigzag Y yo contigo Ya no quiero na' Y te digo Vas, vas Corriendo pa' allá Corriendo pa' acá Te tengo en zigzag Miro pa'lante Que no miro pa' atrás No miro pa' atrás No miro pa' atrás No miro pa' atrás Y yo contigo ya no quiero na' No miro pa' atrás Me ganó la liebra la tortuga Me cansé de toda esta locura Por estar atado a tu cintura Me llenaba siempre de tortura Pero ya no Toda la amargura se acabó Y mi billetera descansó Te gusta la cacería Y conmigo la mira te falló Pero ya no Toda la amargura se acabó Y la visa ya se te venció Te gusta la viajarera Y conmigo el vuelo te dejo Y viene Vas, vas Corriendo pa' allá Corriendo pa' acá Te tengo en zigzag Y yo contigo ya no quiero na' Y te digo Vas, vas Corriendo pa' allá Corriendo pa' acá Te tengo en zigzag Miro pa'lante No miro pa' atrás 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 Díselo Gustavo La chulería no va Cinco estrellas papá Dale guayá Y ahora mírame Creíste que iba a estar Todo el tiempo a tus pies Sacaste la tijera Y te corté con papel Te comenta la demora Mira que en día ahora Te quiero dulce y bonito Como las flores del campo Como las aguas del río Que se mecen con mi canto Te quiero limpio y sencillo Como el aire que respiro Igual que el perfume suave Que me embriaga si te miro Igual que el perfume suave Que me embriaga si te miro Te quiero claro y brillante Como el sol de la mañana Que dice que me levante Que me espera en la ventana Y cuando en un tibio abrazo Tu piel y mi piel se besan No existe nada más lindo Porque quieres que te quiera No existe nada más lindo Porque quieres que te quiera Te quiero dulce y sencillo Y en tus ojos se me pierde La tristeza y la nostalgia Cuando dices que me quieres Tan dulce como tus labios Que me bajan las estrellas Hacen música en mi cuerpo Y me gritan cosas bellas Hacen música en mi cuerpo Y me gritan cosas bellas Cosas bellas que no dices Pero que en tus ojos vuelan Dibujando un arco iris Sobre un mar de cosas nuevas Bordando con mil colores Tus temores Mis pideras Borrando los desamores Por mil ternuras viajeras Son el tiempo con sus horas Que invariablemente vuelan Saben cual es el destino De los almas que se crean Saque el freno y déjate llevar Que te envuelva la alegría Las noches de luna llena Son para hacer tonterías Si estás más buena revientas Más bella que tú dime quién Ay ven acá y baila conmigo Que yo sé que bailas bien Baila que tú bailas bien Anda ven y coge del baile Baila que tú bailas bien 50 parado 50 de pie Baila que tú bailas bien Dicen que es lo mismo Dicen que es lo mismo pero yo no sé Baila que tú bailas bien Lele 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 el cuerpecito Y cómo se menea Como se menea Que no me mires bonito Que me tremendeas Lele 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 la cupcake Dale duro a la cintura, que el movimiento entretiene No importa donde te pares, sino pa' donde te mueves Te sigo con la mirada y te persigo a la vez De una forma descarada, si tú ves y me ves una vez Y si tú ves y me ves, si me quieres, si tú ves y me ves Que te bailo al revés Y si tú ves y me ves, me conviene, si tú ves y me ves Y si tú ves y me ves, si me quieres, si tú ves y me ves No, 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 no Y si tú ves y me ves, me conviene, si tú ves y me ves Lo que pasa es que tú no la calculas Y lo que pasa es que tú no la calculas Y lo que pasa es que tú no la calculas Esa niña está re que te chula Y lo que pasa es que tú no la calculas Tú, tú, tú no la calculas Y lo que pasa es que tú no la calculas Yo te voy a enseñar cómo es Y lo que pasa es que tú no la calculas Mira qué lindo pelo, tú tienes suéltate el pelo Mi vida, suéltate el pelo Porque esta noche, mi santa, yo te camelo Suéltate el pelo, mi vida, suéltate el pelo Porque esta noche, mi santa, yo te camelo Si te tengo tan cerquita Se me van las manos Yo me tengo que aguantar porque Se me van las manos y te toco el cuerpo Si te toco y te toco loco, loco Se me van las manos Ay, si te bailo y te toco loco, loco Se me van las manos y te toco el cuerpo Cuando sales a la pista La llenas con tu presencia Con el baile de tu falda Tú creas la turbulencia La tú, tú 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 La turbulencia La tú, tú Díganme qué hago pa' poder hablarles Díganme qué hago para yo acercarme Si me asdiccio y me tranco y me ahogo y me falta el aire Díganme qué hago cuando el mar se crece Sube la marea y llegan los peces A rodear la sirena que en luna llena aparece Y es que me muero de ganas Se me atraviesa el deseo Se me atropella la sangre Enseguida que la veo Se me coge la su imagen Y ya no siento dolor Solo doy un paso al frente Solo somos ella y yo Díganme qué hago si esto es algo innato Aparece en mi cabeza cada rato Y es un sueño de luz que me arrulla y me lleva Díganme qué hago para yo vivirla Díganme qué hago para consentirla Si al escuchar su canto me lleva hacia los corales Pero a la vez su canto es dulzura de manantiales Y es que me muero de ganas Se me atraviesa el deseo Se me atropella la sangre Enseguida que la veo Se me coge la su imagen Y ya no siento dolor Solo doy un paso al frente Solo somos ella y yo Díganme qué hago no poder hablarle Díganme qué hago para yo acercarme Díganme qué hago para yo vivirla Díganme qué hago para consentirla Díganme qué hago, dime qué hago Díganme qué hago Díganme qué hago, dime qué hago Díganme qué hago, dime qué hago Díganme qué hago, dime qué hago Cuántos corazones rotos Cuántas almas conocí Cuánta gente te engañó Y tú y yo seguimos solos No quisimos entender lo que es amar No era el momento para darnos todo Quizás había que aprender un poco más El amor tropieza pero busca un modo Y hoy estoy de vuelta De vuelta a tu corazón Borrando todos los momentos Que no entendíamos los dos Estoy de vuelta De vuelta a tu corazón Vengo a darte todo lo que no te di A entregarme a ti esta vez Mi amor sin miedo Sin miedo Voy como un niño tras tus pasos, tras tu voz Esperando el momento Y hoy tengo ganas de robarme tu calor Y esta noche presiento Que me robaré tus besos, que me enredaré en tu pelo Que tocaremos el cielo, que mojaremos el suelo Que se caerán los platos, que se asustará tu gato Que nos iremos al patio, todo eso y más Si me das, si me das, de lo que te estoy pidiendo Yo te doy amor del bueno Si me das, si me das, de tu cintura Yo te regalaré todo mi fuego Yo... Yo... Nueva luna se ha posado en una noche silente Hoy mi amor lo has aceptado como un día lo ofrecí La guitarra y el jilguero, las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante necesito al mismo instante Que tu cuerpo se aproxime, que estés muy cerca de mi Solo basta con un beso para hacer de nuestro lecho Un volcán en erupción Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Brindaré por nuestras vidas porque estén llenas de amor Pegaré todas las flores del jardín primaveral Pintaré de mil colores como ni mi supisa en nuestro hogar Linda yenda que despegas, el arco más celestial Cuerpo y lluvia que se mezclan en un solo caminar Jugueteando como niños inundados de cariño Todo nos lleva al deseo, luego tenemos que amar Eres todo lo que tengo, mi sonrisa, mi ilusión Que lo sepa el mundo entero, que eres tu mi gran pasión Que has rodado mi energía, mi tristeza, mi alegría Que eres dueña de mi amor Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Pintaré por nuestras vidas porque estén llenas de amor Pegaré todas las flores del jardín primaveral Pintaré de mil colores como ni mi supisa en nuestro hogar Pintaré de mil colores todas las flores de nadie de mis canciones Muchas razones que pintaré de mil colores Pintaré de mil colores como ni mi supisa en nuestro hogar Muchas razones que pintaré de mil colores como ni mi supisa en nuestro hogar Plantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol Pintaré por nuestras vidas porque estén llenas de amor Te daré todas las flores del jardín primaveral Pintaré de mil colores como ni mi subvinza en nuestro hogar Nuestro amor duró cuatro estaciones 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 Cuando te conocí fue como primavera Yo te entregaba toda mi vida por entera Y así llegó el verano y con él la pasión Con fuego nos quemamos con el fuego de amor Cuando te conocí fue como primavera Yo te entregaba toda mi vida por entera Y así llegó el verano y con él la pasión Con fuego nos quemamos con el fuego de amor Nuestro amor duró cuatro estaciones 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 Pero sin darnos cuenta el otoño llegaba Cayeron hojas secas, no se deshogaba Y un tono blanquecino de frío nos cubrió La nieve del invierno todo lo congeló Dos, cuatro estaciones, tú, dos, cuatro estaciones Nuestro amor duró, cuatro estaciones Cuando brota la flor de mañana muy serena Así nace el amor como la primavera Dos, cuatro estaciones, tú, dos, cuatro estaciones Nuestro amor duró, cuatro estaciones De pronto la pasión como llega el verano De cuerpos haces tragos llenando el corazón Cada región tiene sus cosas sabrosas Y esas cosas tienen su aroma y color Aroma especial que viene de tus mujeres Color del sol, ferias, gaitas y placeres Tú eres algo que llevamos dentro Que nos mantiene contentos, auténtico y nacional Y así me gusta Cualquier parte se le encuentra Y notas la diferencia por su sabor especial Hey hey mamá, este sentimiento es todo lo que hacemos Esa es la marca que a todo le ponemos Y que hace que seamos la gente diferente Se llamará, como te diré ya Este es nuestro sentimiento nacional De corte a Santa Rosa que cada región Tiene sus cosas sabrosas Y esas cosas tienen su aroma y color Aroma especial que viene de sus mujeres Y el color de mi sabroso sol, ferias, gaitas y placeres Y ese gutamé que llevamos dentro Que nos mantiene contentos, auténtico y nacional La tu, tu, tu y dulce Cualquier parte se le encuentra Y notas la diferencia por su sabor especial Hey hey Pues el sentimiento es todo lo que hacemos Pues es la marca que a todo le ponemos Y que hace que seamos la gente diferente Que nos llamará, como te diré ya Este es nuestro sentimiento nacional Nacional, sentimiento nacional Este es el sentimiento que alegra mi vida Hay en todo, en todo momento Nacional, sentimiento nacional Te juro que aquí hay sabor, aquí hay sabor en mi tierra También hay gente cordial Nacional, sentimiento nacional La llamada caigo y se sembró en Venezuela Huaco, el sonido original Nacional, sentimiento nacional Sentimiento nacional, sentimiento Pa' gozar, pa' guarachar, tranqui Sí, mente Ay, qué bella, qué bella es mi tierra Sentimiento nacional Hormillo para el mundo Mujeres, sol, montaña y palmera Sentimiento nacional Puro, petróleo, carbón y café, cola Sentimiento nacional La flora, la fauna y la selva Que usted no ve en ningún lado Sentimiento nacional Sabana, oye sabana Sentimiento nacional Ya me pongo melado El verdadero sentimiento nacional Es el gato Galarraga Miam, miam Es el Puro melado Vamos un típico y la playa Vámonos todos playa Acabo mi carrito y me voy a gozar Sentimiento nacional Por toda Venezuela yo me voy a rumbear Sentimiento nacional Porque la fiesta no para y apenas va a comenzar Sentimiento nacional Mi hermosa capital caracas Sentimiento nacional Y mi maracaibo Que no se queda atrás Ay, 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 ay Música 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 Música